y para terminar de explicar ya acerca de problemas de aplicación que tiene que ver con la unidad 3 cuaderno de ejercicio de los chicos y chicas de esmate de tercer grado vamos a explicar lo que es el numeral 2 mi asistente el que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita ahora en el siguiente mapa según el que nosotros tenemos acá en nuestra pantalla y que lamentablemente casi no se ve verdad mi asistente pero los chicos tienen allá en sus manos lo que es el libro los invitamos a que vayan al libro y que puedan observar lo que es el mapa lo que nosotros vamos a explicar a continuación quieren que identifiquen lo que son las calles aquellas calles que son paralelas y aquellas que son perpendiculares ahora y que te parece si venimos nosotros para que los chicos tengan una idea de como van a contestar el numeral 2 solamente vamos a ubicar lo que es en este caso unas calles que son que ah que son paralelas calles que son paralelas y como por ejemplo se darán cuenta los chicos de que el que tenemos acá esta que tenemos acá es la 29 calle y la que tenemos acá es la 27 calle entonces esta es paralela con esta esta es paralela con esta por tal razón vamos a poner por tal razón vamos a poner la 29 calle es paralela con la 27 calle o sea esta que es la 29 calle es paralela con esta que es la 27 calle y de esta forma pues nosotros estaríamos identificando nada más y nada menos lo que son un par de calles paralelas ahora y para terminar de explicar ya lo que es esta temática para que los chicos tengan la idea de como van a contestar lo que es el numeral 2 vamos a explicar lo que son algunas calles que son perpendiculares no hay que perder de vista que son aquellas que forman ángulo de 90 grados ahora y si nosotros observamos acá en el mapa nos vamos a dar cuenta que esta la que tenemos acá es la 21 calle poniente esta es la 21 calle poniente y la que tenemos acá es la 25 avenida norte entonces esta 25 avenida norte con esta calle poniente acá se forma lo que es un ángulo de 90 grados o sea un ángulo recto por tal razón vamos a decir nosotros entonces lo siguiente según lo que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla nos vamos a ir un poquito para atrás para que los chicos vean ese piquete mi asistente ahí lo tenemos ahora repito esta la que tenemos acá es la 21 calle poniente y este sería la 25 avenida norte entonces esta 25 avenida norte con la 21 calle poniente acá forma lo que es un ángulo recto de 90 grados por tal razón esta avenida con esta calle son que son perpendiculares por tal razón vamos a poner acá entonces verdad mi asistente de que la 21 calle poniente la 21 calle poniente poniente es perpendicular con cual con la que tenemos acá que sería la 25 avenida norte con la 25 avenida norte y de esta forma pues los chicos tienen una idea de cómo van a contestar lo que es ese número 2 ahora y si nosotros observamos lo que son otras calles que podrían ser perpendiculares nos vamos a dar cuenta verdad mi asistente lo siguiente según lo que nosotros observamos verdad nos vamos a dar cuenta de que el que tenemos acá arriba este que tenemos acá arriba es que es la 23 calle poniente este que tenemos acá arriba que casi no se ve este es la 23 calle poniente y esta 23 calle poniente con esta 25 avenida norte que continúa hasta más arriba es que es perpendicular ya que acá se forma lo que es otro ángulo recto de 90 grados repito esta que es la 23 calle poniente con la 25 avenida norte acá forma lo que es un ángulo recto de 90 grados por tal razón esta avenida norte con esta calle poniente que es la 23 son perpendiculares por tal razón vamos a poner nosotros acá entonces de que la 23 calle poniente la 23 calle poniente es perpendicular con 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 la la que tenemos acá la que dice con la 25 avenida norte con la 25 avenida norte ya que en este punto forman lo que es un ángulo recto de 90 grados repito la avenida norte que sería este caso la 25 avenida norte con la 23 calle poniente acá en esta intersección forman un ángulo de 90 grados por tal razón son perpendiculares y de esa forma verdad nosotros estaríamos explicando algunas calles que son paralelas y otras que son perpendiculares para que los chicos tengan la idea de cómo van a contestar ese numeral 2 bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas y te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao